Hola a todos sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Con base a comentarios que he leído en el vídeo que subí Casio original contra copia, se me ocurrió centrarme en una duda expresión con respecto a la originalidad del reloj, cuando al revisarlo por la parte posterior observamos algo escrito como, hecho en China, hecho en Tailandia, etc. Pues vamos a verlo. Para la pregunta, mi reloj Casio dice, hecho en China, Tailandia, Malasia, Corea, y por ahí puede haber Taiwán, Filipinas, incluso Singapur. ¿Es original? La respuesta es sí, para ir al grano. Ahora para más contexto, como sabemos Casio es una marca japonesa con una demanda global impresionante, que no oculta de dónde vienen sus modelos ni quién los fabrica, aparte de su casa madre en Japón. Pero por algo que podemos estar tranquilos es que siempre mantiene sus estándares de calidad en todas sus fábricas, independiente de qué en país sea la manufactura. ¿Por qué podría ser esto? Pues no sé, tal vez mano de obra más barata, menor pago de impuestos, mayor cobertura de distribución, ya cuestiones que manejan las grandes empresas. Pero ojo, me estoy enfocando en el caso de no estar manufacturado en su país de origen, nada más. Porque sé que está la parte pues del valor agregado que uno siente al tener uno con la indicación de hecho en Japón, a lo mejor en el caso de personas coleccionistas, o que le dan o le damos mayor importancia a ese punto. De mi parte pues realmente lo disfruto igual de donde sea que esté manufacturado. No sé qué piensen ustedes y para eso están también los comentarios. Un excelente foro en caso de que alguien tenga información extra, que nos ayude o incluso que me corrija con la información. Bueno, sólo quería poner este tema sin que se haga un vídeo largo y sobre todo enfocado en Casio, que también es de las marcas, si no la que más piratería sufre en sus modelos, llegando a la gama incluso de Edifice o como G-Shock. Entonces recapitulando, podemos encontrar relojes obviamente hechos en su casa madre como Japón, de ahí en países principales como China, Tailandia, Malasia y de ahí la posibilidad de Corea, Taiwán, Filipinas y Singapur. Y no dejan de ser piezas originales. Bueno, ya sólo espero sus comentarios. A quien le haya agradado y le haya servido puede dejar su like. Quien no esté suscrito y guste hacerlo, háganlo en cualquiera de los apartados. Creo de mi parte es todo. Ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo. Ya vendrá también una reseña de este pequeño modelo que han observado aquí, un modelo muy agradable. Creo de mi parte es todo y hasta luego.